Un grupo de docentes del municipio de Sonzón se unió el pasado martes 28 de febrero a la Gran Jornada Nacional de Movilización convocada por FECODE. Esta movilización se dio por el incumplimiento a varios de los puntos del pliego de peticiones presentado al Ministerio de Educación en mayo de 2015. Entre ellos está el sistema de salud. Imagínense que solamente en Sonzón la Fundación Médico Preventiva la deuda al hospital más de 220 millones de pesos. Hicieron un convenio el año pasado y no han cumplido con ese convenio al hospital San Juan de Dios. Lo otro es la implementación de la jornada única en las instituciones educativas. No estamos de acuerdo porque la infraestructura de la mayoría de los colegios no es apta para que se inicie con este proceso de jornada única. No es que estemos en contra de la jornada única, sino que es que a través de la jornada única se tiene que venir una cantidad de nombramiento de más docentes, porque es que no se trata de que se recarguen los que están en unas materias tan básicas como es el español, el inglés, la matemática. Personalmente estoy de acuerdo. Pues hay jornada única con todas las garantías que se deben haber. Habiendo tantos docentes para emplearse, ¿por qué no lo hacen? Entonces no es justo recargar a los que ya estamos. Y también que si se habla de materia de jornada única, se habla de que se tiene que hablar de una infraestructura muy bien equipada, de unos restaurantes muy bien equipados. Es garantizarle también a los estudiantes que van a estar en una jornada intensa, de que tengan realmente una buena alimentación. Entonces esto no es sencillamente abrir la boca y jornada única porque es un modelo que se trae de otros países. ¿Por qué se trae de otros países? Porque allá sí le meten realmente al sector educativo y al sector salud. Otra de las inconformidades del gremio docente está relacionada con una serie de traslados inconsultos. La sorpresa es que el maestro recibe su traslado y no sabe por qué, porque nunca lo ha pedido. Y así pues estamos mirando a ver en el nuevo pliego de peticiones, en el día de hoy se entrega, para que dentro de un mes, más o menos unos 30 días, se vuelva a reunir la Junta Nacional de FECODE para tratar los aspectos que se pueden considerar que se han realizado o no se han realizado dentro de este pliego de petición. En el municipio de Sonzón, fueron alrededor de 40 los docentes que se unieron a este cese de actividades. Gracias por ver el video.